Arriado Argentina, Chef Dunning, hoy sábado 7 de febrero 9 diferentes cortes de carne y en este caso incluimos las hamburguesas y los hotos para los niños El puré de papa, el vacío, el maíz, los vegetales, la ensalada Arriado Argentina, listo, cocinado en su casa a su gusto Gracias, les habló Chef Dunning